me flipa las capas estas, me parece que le dan un estilazo al look que te mueres bueno ya sabéis con los complementos, mirad os explico, llevo el suéter este nuevo que ha venido nuevo de tirante que me lo he puesto antes con el pantalón de encaje que ya veréis tiene que ser para mi gusto con algo altito que queda súper chulo en el encaje pantalón tulum ya os contaré y ahora lo llevo con el short nuevo que ha venido elástico que me parece impresionante de cómodo, no lleva botón ni nada, es elástico entero, talla única yo sabéis que uso 42-44 y mirad, talla muy bien, varios colores este me lo he puesto también con la camiseta básica para ir más anchita arriba que me gusta mucho pero me he puesto algo así justito para enseñaros como queda con algo así la capa esta, me flipa, bueno esto me gusta mucho también con shorts, con vaqueros con vaqueros una lencera también me parece muy chulo que le da un toque muy guay está en este color que yo llevo y este así como burdeos, fresa, azul, muy chulo luego un montón de uñas y complementos para combinar y este es la parte de arriba que yo llevo, que os he dicho que es así como más pegadita ahora tengo la foto, me voy a poner el rosa, bueno tengo la foto que ya me la he hecho con este que también queda muy bonita, con las camisetas básicas que hay 15 colores de 13,99 vale, que ahora os haré otro vídeo con eso y así lo veis y los colores del short conjuntazo eh muy chulo bueno, voy a seguir probando me lo llevo todo al final, un besito